Bienvenidos sean todos, ya tenemos información del nuevo modelo de Playstation 5, el nuevo diseño que ya tenemos precio por fin. Además de eso, contenido para Playstation Plus, Premium y Deluxe. Y más noticias, no se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse y vamos a comenzar. Y así es amigos, como saben, está por llegar lo que es un nuevo modelo, un nuevo diseño para Playstation 5, la versión de Spider-Man 2. Así es, los precios oficiales son el paquete de la consola con las cubiertas y el DualSense, obviamente, 600 dólares. Además, el DualSense llega a 80 dólares y las cubiertas por separado 65 dólares. Ojo, en México solo pude encontrar el precio del paquete completo, es decir, pues la consola con las tapas y el control en 15,500 pesos mexicanos. De momento, al momento en que estoy grabando este video, no pude encontrar las tapas ni el DualSense por separado. No se sabe si vayan a llegar o no, obviamente los tendremos pues aquí informados. Yo creo que sí van a llegar, aunque lleguen a tardar un poco. Además amigos, en Playstation Plus, Premium y Deluxe acaba de llegar una nueva prueba de juego completo por tiempo limitado. Se trata del videojuego The Witcher 3, la edición completa. Es una prueba del juego completo, pero por 4 horas si dispones de este servicio. Este título, de hecho, ya había estado bastante barato. Luego volvió a subir de precio cuando regalaron la mejora para Playstation 5. Pero bueno, la prueba ahí está. Y si tenías curiosidad por probarlo, lo vas a poder hacer. También les comento amigos que el videojuego The Grand Blue Fantasy Versus está teniendo una beta abierta en este mismo momento. Este videojuego es en esencia un título de lucha con personajes estilo anime. Gráficamente la verdad es que parece una caricatura, se ve bastante, bastante bien. Y esta beta estará disponible a lo largo de toda esta semana. Así que si no tienes nada que jugar, la vas a poder probar desde Playstation 4 y Playstation 5. No olviden por favor que nos ayudan mucho compartiendo, dejando su like y también comentando. Eso obviamente apoya mucho al video y al canal. Y bueno, tenemos un saludo pendiente para Black Dragon. Te mando un gran abrazo. Gracias por apoyar también al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.